Los trading, topic de la semana, puesto 5. Único autorizado, el único autorizado para calificar a Marco Lazaga, Corjito Molinier, por favor adelante. Chiquititos, hermosos, muy buenas noches, de vuelta, profe voy a ir en contra tuyo esta vez. Porque la cumbia, realmente la cumbia tradicional y típica y popular, se baila como los chicos lo recrearon en el escenario. Él tiene mucho oído, hay que aprovechar que él tiene oído que va, ta, 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 hay que subir un poco la puesta. En calidad baile, esto está bien bailado. Puesto 4. Puesto 3. Mier, señores. Mi novio, francés. Yo le diré que yo vaya a ser artista también. Beso y entén. Puesto 2. Ahora recién te conocí en ese segundo ritmo. Yo ya estoy hace 13 años, por si no sabía de mi existencia. Quiero que hay que actualizarse un poquitito, ¿verdad? Quiero aprovechar y decirle a Jorge que yo elegí este tema. Uno porque... Estás hablando conmigo después de decirle a Jorge. Ah, perdón. Ahora es conmigo. Chalon le explico por qué. Palón. Palón es un Chalon. Palón se dice. Palón se dice. Puesto 1. Palón es un Chalon. 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 ¡Gracias!